muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos al canal de papiroflexia y de origami el día de hoy vamos a realizar dos figuritas como ustedes podrán ver aquí es un gatito y un perrito que anteriormente al iniciar en estos medios este yo comencé con tick tock y por y debido a eso este era pura música y no había ninguna explicación de cómo este doblarlos son sumamente sencillos más que nada esto está dirigido a los pequeñitos de la casa que van iniciando en los dobleces de papel o bien para aquellas personas de la tercera edad o este o este ya grandes que este pues van perdiendo la movilidad en sus en sus dedos y por consiguiente este pues creo yo que es un buen ejercicio para poder nuevamente tomar movilidad en las manos bueno este vamos a comenzar primero con las dos caritas voy a iniciar con el de perrito porque es el más sencillo y después voy a ir a pasar con lo que se dice el gatito el cuerpecito de ambos este es el mismo doblez por consiguiente es sumamente sencillo lo único que necesitamos en esta ocasión es dos origamis para cada uno de los este animalitos pueden escoger el color que ustedes gusten y vamos a hacer uso de un plumón para poder marcar y darle una expresión a nuestras mascotitas y también como último recurso vamos a usar el diurex o bien vamos a usar también el pit bueno voy a dejar al lado este tipo de material y voy a iniciar primeramente con lo que se dice el perrito bueno el perrito este vamos a poner en la parte blanca o la parte que no queremos que sea visible esté enfrente y vamos a hablar a doblar punta con punta que esté parejito por favor si tómense su tiempo ya y además usen sus manos si de extremo a extremo vamos a ir marcando muy bien marquen muy bien para que no se les desdoble después de esto nuevamente punta con punta vamos a volver a doblar y cada vez esta parte se va volviendo más grueso por consiguiente vamos a hacer uso de nuestro dedo índice y doblamos punta con punta extremo extremo bien marcadito después de esto lo vamos a esta punta la vamos a bajar y vamos a extender esta parte de la punta que no de la línea que nosotros marcamos vamos a tomar dos dedos y este vamos a doblar esta punta de manera de manera inclinada lo mismo vamos a hacer aquí vamos a tomar dos deditos o bien un dedito o un dedito en medio y vamos a doblar hacia abajo la punta de manera inclinada posteriormente esta punta que está aquí abajito la estas dos las vamos a pasar a la parte de medio si a la punta de medio y vamos a marcar y listo aquí ya tenemos nuestra carita del perrito ahora tomamos lo que se dice nuestro plomo negro marcamos muy bien y aquí pues vamos a hacer la naricita de nuestro perrito si quieren pueden marcarlo con negro o bien pueden marcarlo con otro color para darle mayor expresión y se vea mucho más coqueto nuestro perrito verdad y así más o menos nos queda ahora lo que vamos a hacer como siguiente paso es de que vamos a tomar otro origami y ahora vamos a hacer la cara de nuestro gatito la cara de nuestro gatito es sumamente sencillo nuevamente la parte blanca o la que no queremos que se vea así que no sea visible es punta con punta en forma de triángulo y este vamos a ir hacia el centro oprimimos y luego nos extendemos de punta a punta marcándolo muy bien de la misma forma vamos a hacer esto y lo vamos a doblar hacia este lado o hacia el otro lado no hay problema metemos nuestro dedo índice este marcamos primero aquí y luego extendemos y marcamos muy bien ahora esto lo vamos a dirigir hacia abajo y vamos a extender después de haber extendido esta punta que está aquí la vamos a bajar hacia la punta que está aquí abajo y marcamos muy bien por favor no se vayan a pasar de la línea de la línea divisora verdad de la que marca un lado con el otro lo mismo vamos a hacer con esta punta la vamos a bajar aquí y vamos a marcar nos tiene que quedar de esta manera sí ahora vamos a subir esta punta para darle una expresión de las orejitas y por consiguiente vamos a doblar pues más que nada por 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 la mitad puede ser y de manera inclinada para que se vean que son orejitas y marcamos nuevamente vamos a marcar del otro lado siempre que la punta sea del de la misma del mismo de la misma altura que está aquí y así lo marcamos ahora esta punta que está aquí la vamos a bajar acá marcamos muy bien marque muy bien para que luego no vaya a este a este a desdoblarse luego esta parte que nosotros estábamos esté doblando la vamos a voltear a por cierto aquí este voy a subir un poquito más la orejita porque quedó muy chiquita y más o menos ustedes le van midiendo aquí si quieren la orejita más larga o más cortita ahí le van ustedes modelo y luego este lo que vamos a hacer es de que esta punta que está hasta abajo la vamos a llevar hacia hacia arriba más o menos por el centro y nuevamente esta punta la vamos a bajar tantito como medio centímetro y listo pues ya nos quedó la cara de nuestro gatito lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro plumón vamos a abarcar muy bien los los ojitos la naricita también se lo vamos a pintar para que se vea bonito y luego le vamos a hacer le vamos a marcar sus bigotitos marquenselo muy bien yo yo ahorita lo estoy marcando muy bien para que ustedes puedan ver si de la misma forma en este lado marca muy bien y listo ya tenemos aquí lo que se dice la cara de nuestro el siguiente paso va a ser el cuerpo el cuerpo lo que vamos a hacer es primero lo vamos a pasar en la parte blanca o no a la parte que no queremos que se vea lo doblamos a la mitad punta con punta de extremo a extremo marcando muy muy bien y ahora aquí este hay una una parte en un lado abierto y del otro lado también bueno agarramos cualquiera de los dos lados y le vamos a hacer un doblez de un margen más o menos de un dedito si lo doblamos muy muy bien y luego lo vamos a desdoblar aquí cuando ustedes lo van a extender ustedes van a ver muy bien un doblez que exactamente marca hay una punta que marca línea a línea aquí si ustedes pueden ver línea a línea y ahí es donde ustedes van a doblar hacia abajo luego lo van a doblar lo doblan nuevamente y lo que van a hacer es de que este este margen citó o este doblez que hicieron lo van a pasar de la parte de enfrente y del otro extremo también van a hacer lo mismo lo van a doblar del otro lado y les tiene que quedar de esta manera si ya después de que les haya quedado de esta forma lo que van a hacer es de que vamos a hacer la colita vamos a agarrar esta punta vamos a tomar como unos tres deditos o dos deditos tres deditos si gustan doblamos doblamos muy bien nuevamente vamos a doblar otra vez lo vamos a regresar y otra vez doblamos hacia enfrente y nos quedó la colita de nuestro perrito si o bien nos quedó el cuerpecito de nuestro gatito si y aquí es donde nosotros vamos a marcar las garritas o las patitas del perro ahorita se los voy a enseñar marca y les tiene que quedar de esta forma si del otro lado también igual ahora como podrán ver ya se para se para el cuerpecito y vamos a pegar la carita la carita del perrito pueden hacer lo siguiente aquí este normalmente siempre se desdobla verdad entonces pueden poner un diurex aquí adentro y pueden poner otro diurex aquí adentro o bien pueden pegarlo con con su prit que usan en la escuela así yo uso diurex para pues facilitar un poquito más las cosas ahora vamos a agarrar otro diurex y este diurex lo vamos a pegar aquí y de esta forma vamos a pegar el la carita del perrito pueden ponerlo un poquito más inclinadito o pueden ponerlo derecho como este si no hay ningún problema de acuerdo a como ustedes gusten darle una expresión a su perrito y de esta manera este pues este concluimos ya tenemos lo que se dice este el cuerpecito y las dos caritas y lo único que tienen que hacer es repasar nuevamente el siguiente el otro paso de doblar el cuerpecito de del gatito y de esta manera se les se les va a parar si va a estar paradito así bueno este lo dejo hasta aquí este acuérdense que practicar hace uno que se vuelva un maestro y este haga muchos dobleces si haga mucho origami para que ustedes puedan dominar lo que se dice este arte tan hermoso y tan noble y tan ilimitado que es el origami nos vemos en la siguiente ocasión gracias por su atención y si les gustó por favor suscríbanse y súbanle un dedito arriba o bien este suscríbanse por favor para que este canal este vaya creciendo cada vez más nos vemos y este tengan buen día gracias gracias gracias